Se confirma el registro de candidatos independientes en Morelia, Michoacán. Los juzgadores deben ejercer sus atribuciones con imparcialidad, aseguró el magistrado Zavala Arredondo. No se pierda la entrevista con Hilda Rosa Delgado Brito. En Infórmate, estas son las noticias. Muy buenos días, soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida a Infórmate, el espacio noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Comenzamos con la información jurisdiccional y les comento que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el registro de Alfonso Jesús Martínez Alcázar y de su planilla como aspirantes a candidatos independientes para integrar el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, al considerar que sí cumplieron los requisitos previstos por la ley para buscar un cargo de elección popular mediante esta figura. Los integrantes del Pleno revocaron la sentencia de la Sala Regional Toluca del organismo jurisdiccional, que en su oportunidad invalidó el registro de la mencionada planilla con el argumento de que Martínez Alcázar ejerció un cargo en la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional y no renunció en el plazo previsto por la ley. Sin embargo, el Pleno estableció que Martínez Alcázar cumplió con la separación del cargo partidista con un año de anticipación, ya que desde el 31 de diciembre de 2013 dejó de ser coordinador de los diputados del Blanque Azul en el Congreso de la citada entidad federativa. En más información, la Sala Superior confirmó la negativa del Consejo General del Instituto Electoral de Guanajuato de otorgar financiamiento público en 2015 a Movimiento Ciudadano por no haber alcanzado el umbral de 2% de votación total de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa del año 2012. Los integrantes de la Sala Superior determinaron que es válido el acuerdo relativo al monto de financiamiento público a que tiene derecho los partidos políticos nacionales en esa entidad para el año en curso, ya que el porcentaje exigido para la obtención del financiamiento de los procedimientos locales se aplica a todos los partidos políticos que participan en el ámbito estatal. Por otra parte, en la misma sesión pública, el Pleno ordenó a la Comisión Electoral Estatal de Nuevo León que modifique la cláusula octava del convenio de coalición Alianza por tu Seguridad, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Cruzada Ciudadana y Demócrata, ya que no estableció de forma clara la distribución de las prerrogativas de acceso a radio y televisión entre sus candidatos a gobernador y ayuntamientos, así como a cada uno de los institutos políticos que lo integran. En otro asunto, la Sala Superior ordenó al Tribunal Estatal Electoral de Sonora modificar la sentencia relativa al pago de las administraciones del financiamiento público correspondiente a las actividades ordinarias de los partidos políticos en dicha entidad, con el objetivo de que vincule al Congreso local para que a la brevedad le conceda vía ampliación presupuestal o a través de cualquier otra figura jurídica los recursos solicitados para tal fin. Los integrantes del Pleno establecieron que el Tribunal Local se equivocó al únicamente ordenar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora que solicitara al Ejecutivo y al Congreso la ampliación presupuestal, ya que no tomó en consideración que dicha insuficiencia no se encuentra solo en el ámbito de competencia del Instituto Local, sino también en el Congreso Estatal. Ahora los invitamos a conocer las novedades editoriales para esta semana, les recomendamos el libro Democracia Interna de los Partidos, Obligación de todo órgano o funcionario partidista a dar respuesta a militantes. La obra de la autoría de Armando Maitret Hernández, magistrado de la Sala Regional Distrito Federal, que es editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene una nota introductoria de Sergio Dávila Calderón. Esta publicación forma parte de la colección 25 serie Comentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral. El autor analiza y comenta una sentencia emitida por el organismo jurisdiccional relacionada con el derecho a la información. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla y que es http, dos puntos, diagonal, diagonal, portal.te, punto go, punto mx, diagonal, publicaciones. Ahora acompáñenme a una pausa, es muy breve y regresamos con más información del ámbito político-electoral. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros y llegó el momento de conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comenzamos en la Sala Regional Guadalajara, que en sesión pública del pasado 19 de marzo, determinó que las fórmulas integradas por hombre propietario y mujer suplente para obtener su registro a una candidatura independiente puede ser válida. El Pleno resolvió que las fórmulas que son integradas por hombre-mujer, es decir, hombre propietario y mujer suplente, no vulneran la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte, en razón de que ésta está encaminada a lograr una mayor participación de la mujer en la vida pública del país. El juicio resuelto por la Sala Regional, en el que se estableció una acción afirmativa, fue promovido por Manuel Cloutier Carrillo y María del Rocío Sazueta Osuna, aspirantes a candidato independiente, propietario y suplente, respectivamente, a diputados federales por el principio de mayoría relativa en el 5º Distrito Electoral Federal en Sinaloa. Los actores consideraron que el artículo 14, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relegaba a la autora, a la actora Rocío Sazueta Osuna, por cuestiones de género, ya que no podía ser registrada como suplente de la fórmula respectiva. De cara al proceso electoral que se está llevando a cabo en Yucatán, en el cual elegirán autoridades integrantes de los 106 ayuntamientos y a los 25 diputados del Congreso local, los magistrados de la Sala Regional Jalapa, Octavio Ramos Ramos y Juan Manuel Sánchez Macías, encabezados por su presidente Adín Antonio de León Galvez, así como secretarios de Estudio y cuenta adscritos a sus ponencias, capacitaron a funcionarios del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de dicha entidad, así como a militantes y representantes de partidos políticos de la localidad. En el marco de la segunda semana de Derecho Electoral en Yucatán, se habló del financiamiento y fiscalización, juicio de inconformidad, apertura de paquetes electorales y recuento de votos, sistema de nulidades electorales, entre otros temas derivados de la reciente reforma en materia político-electoral. Los magistrados de la Sala Regional comentaron que la capacitación coadyuva en la consolidación de la cultura democrática y fortalece la impartición de justicia electoral. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Tribunal Estatal del Estado de Nuevo León, en la que tuvo por no acreditado los actos anticipados de campaña atribuidos a Francisco Reinaldo Cienfuegos Martínez, cuando era precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Alcaldía de Guadalupe. Lo anterior porque no se acreditó que las cuatro fotografías exhibidas en barras publicitarias tuvieran el objetivo de buscar el respaldo o simpatía de la ciudadanía antes del inicio de la campaña. En otro asunto, la Sala Regional Monterrey confirmó la determinación del Instituto Nacional Electoral de tener por no representada la manifestación de Eligio Arnulfo Moya Vargas para ser registrado como candidato independiente a diputado federal por el Distrito 4 en Querétaro. El Pleno consideró que los documentos que presentó no eran útiles para cumplir los requisitos establecidos en la ley. Por otro lado, también ordenó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, a través de la Advocalía 6 del Estado de Coahuila, que resuelva la solicitud de la expedición de la credencial para votar con fotografía presentada por dos ciudadanos cuyos nombres y apellidos fueron modificados. Y es que ya se excedió el plazo para responder tales solicitudes con el argumento de que existen diferencias entre la clave única del registro de población contenida en el acta de nacimiento y de las ciudadanas y la asentada en el formato de la clave única del registro de población. El magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, Marco Antonio Zavala Redondo, aseguró que al emitir una resolución, los juzgadores deben cumplir a cabalidad con sus atribuciones de imparcialidad y equidad, porque si fallan los jueces, dijo, falla el aparato de justicia. Durante una charla con el artista plástico Rafael Cauduro en el programa El Arte de Juzgar, el magistrado dijo que entre los juzgadores y los artistas existen muchas semejanzas, pues mientras el impartidor de justicia califica un caso, el virtuoso de lienzo juzga la realidad de una sociedad a través de su obra. Por su parte, Rafael Cauduro pidió ver el trabajo como un deporte en el que te diviertes y juegas, pero siempre de manera responsable. Dijo que los juzgadores deben mostrar pasión en cada asunto que resuelve. Por cierto, que la próxima semana, el 26 de marzo de 2015, el magistrado de la Sala Regional Monterrey, Reyes Rodríguez Mondragón, conversará con el arquitecto Juan Pablo Serrano Orozco y el diseñador Lorenzo Díaz Campos en el programa El Arte de Juzgar. No se lo pierdes, el próximo jueves 26 de marzo a las 10.30 horas. La magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal, Janino Talora Malasí, inauguró las actividades académicas sobre temas especializados en derecho electoral. El objetivo de este curso es que los participantes cuenten con las herramientas para identificar el principio de proporcionalidad y sus fórmulas, así como el modelo de casilla única aprobado por el Instituto Nacional Electoral para los procesos electorales, federales y locales concurrentes en 2015. A este evento inaugural asistieron funcionarias y funcionarios de los organismos públicos electorales de los tribunales electorales locales de los estados de Guerrero, Morelos y Distrito Federal. Las actividades se realizaron del 17 al 19 de marzo. Además, la magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal participó como ponente en la mesa Normas Electorales para la Contienda en el marco del evento Más de Mil Mujeres por México que se realizó en el Senado de la República. También participaron como ponentes Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del INE, Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales y el analista Jorge Alcocer. El Pleno de la Sala Regional Toluca ordenó modificar la convocatoria del proceso interno de selección de candidatos emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. Dicha convocatoria corresponde a los ayuntamientos de Planepantla y Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La modificación deberá realizarse en lo relativo al plazo para la obtención del apoyo ciudadano, de manera que las mujeres puedan competir en condiciones de igualdad frente a los hombres. El Pleno determinó que es necesario establecer plazos razonables que permitan recabar los apoyos correspondientes en función al distrito de que se trate las condiciones geográficas y otras características. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la difusión de una inserción en un periódico nacional donde aparece la imagen y nombre del gobernador de Oaxaca, Gavino Cue, no constituye promoción personalizada, lo anterior toda vez que en la difusión del programa federal no existen elementos de exaltación de la imagen de dicho gobernador, sino que el contenido tiene el objetivo de informar sobre la implementación de un programa federal en materia de prevención del delito emprendido por el gobierno local en coordinación con el gobierno federal. Además, el programa es dirigido a la niñez, juventud y grupos en situación vulnerable. En otro asunto, la Sala Regional Especializada determinó amonestar públicamente al Partido Acción Nacional y a una empresa de comunicación por la difusión de los promocionales en los que se incluyó la imagen y nombre del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, con la cual se inobservó la normativa electoral federal. Y es que el blanqueazul integró elementos de carácter personal del gobernador en los promocionales correspondientes a sus prerrogativas durante el proceso electoral federal. Llegó el momento de hacer una nueva pausa y regresamos con más información. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60 mil asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral. Este organismo en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública realizaron el foro El Nuevo Modelo de Regulación de Encuestas Electorales. La actividad se llevó a cabo los días 19 y 20 de marzo con el objetivo de propiciar un espacio de análisis y discusión sobre la regulación de las encuestas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, señaló que después de la reforma electoral de 2014, el Instituto se convirtió en la autoridad electoral en materia de encuestas en todo el territorio nacional. También reconoció a todas las casas encuestadoras que han acompañado a la autoridad electoral con profesionalismo y compromiso a través del diseño de alineamientos para la realización y publicación de estas y su contribución al proceso de cambio político. En el marco del desarrollo del proceso electoral en curso, platicamos con Hilda Rosa Delgado Brito, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Guerrero, quien consideró que la baja participación de la ciudadanía en las urnas contribuye a generar resultados muy cerrados y podría derivar en nuevas inconformidades. Esto fue lo que nos dijo. Nos encontramos con la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, ella es magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Guerrero, quien nos va a platicar acerca de todo el desarrollo del proceso electoral en esa entidad. Magistrada, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de ejercer mi libertad de expresión, aunque debo aclarar que estas opiniones son a título personal y no producto del pleno del tribunal. Magistrada, ¿cómo se desarrollan actualmente las elecciones o cómo avanza el proceso electoral en Guerrero? ¿En qué condiciones? Bueno, sabemos que cada proceso electoral tiene un escenario diferente. En este caso tenemos muchos factores que nos hacen de veras diferente ese escenario. Por ejemplo, las reglas que cambiaron, ¿no? Tenemos un número de partidos importantes, 11 partidos, porque tenemos uno local. Y sobre todo el contexto social y político a raíz de los normalistas desaparecidos. que si bien no es el único hecho, sino que es, digamos, lo que motivó a una organización social, diría yo, que ha venido creciendo, posiblemente no con la misma demanda, pero sí están siendo convergentes en la manera de manifestarse y una, digamos, expresión que impacta en el proceso, pues es precisamente el llamado que hacen a no votar y a no participar en el proceso electoral. Y estamos hablando de las distintas figuras, de observadores electorales, capacitadores, asistentes electorales, representantes de partidos políticos ante casillas, en todas las expresiones que tenemos en un proceso electoral, ¿no? Y además, además de esta no participación a la que se está invitando, también se suma la de anular el voto, ¿no? Participar como elector, pero anular el voto. Solo que también es importante destacar que no somos todos los guerrerenses los que tenemos esa visión. Hay muchos más que sí queremos elecciones y atendiendo al, a la, digamos, al seguimiento que se le está dando ahora, en voz del vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Electoral en el Estado de Guerrero, los plazos y las actividades se van cumpliendo. Ok, ¿cómo implica o qué afectación o qué consecuencias tiene este llamado a no votar? Bueno, primero, pues es una invitación, ¿no? Aquí, pues el impacto que tendría es de unas elecciones poco concurridas y que, por lo tanto, hacen más cerrada la competencia entre los partidos políticos y pudiera generar una mayor, un mayor número de impugnaciones. ¿Ustedes cómo se preparan para tutelar la voluntad popular de los electores? Bueno, nosotros estamos trabajando normalmente. Estamos capacitándonos, estamos llevando la sustanciación de medios de impugnación y las resoluciones conforme a los plazos que está marcando la ley. Tenemos en este momento un curso de capacitación para personal jurisdiccional apoyados por el Centro de Capacitación Judicial. En la semana próxima tendremos uno con el apoyo de la Sala Regional Distrito Federal, también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y lo que en la entidad estamos organizando en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y la Junta Local y Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral, en razón de que vamos en una elección de casilla única y en el marco local se estará eligiendo gobernador, diputados al Congreso local y gobiernos municipales de los 81 municipios que conforman la entidad. ¿Hay condiciones para que se realice entonces la elección? Hasta ahora, insisto, estamos trabajando normalmente, estamos, bueno, el tribunal está con una convicción de que va a haber elecciones, de que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, estamos cumpliendo, insisto, en plazos, en términos, pero tampoco puedo soslayar el contexto. Ha habido sucesos que si bien pudieran ser aislados, pero de alguna manera sí impactan en la sociedad guerrerense, como es el homicidio de un capacitador electoral en Ayutla de los Libres, un municipio indígena en su mayoría. Tuvimos el homicidio de una candidata a alcaldesa del municipio de Aguacotzingo. Entonces, pudieran no ser relacionados con la función que están desempeñando, pero, digamos, la investidura que tenían o el cargo que tenían, sí está impactando en el contexto social. Además, en abril vence la licencia que solicitó el gobernador. Ese es otro factor, digamos, que está provocando, pues, que las políticas públicas no estén como uno quisiera, como ciudadano y como servidora pública, en razón de que el Congreso local al actual gobernador con licencia se la concedió por un plazo de seis meses. A la fecha, bueno, no sabemos si se va. El mismo Congreso, por las declaraciones de su coordinador de la Comisión de Gobierno, está expresando que posiblemente el gobernador con licencia presente una nueva solicitud y le sea aprobada. pero hay distintas expresiones también que dicen que no van a, que quisieran un cambio en el Ejecutivo del Estado y también son expresiones o voluntades encontradas, porque ahí tenemos algunas que dicen que es mejor que continúe el actual gobernador sustituto hasta, en tanto no se elija al siguiente, porque, pues, estar cambiando al jefe del Ejecutivo estatal cada seis meses, creo que no es en beneficio de las políticas públicas que se desarrollan en la entidad. Ahora, el hecho de que se elija gobernador, ustedes validan esa elección. ¿Qué posibilidades hay de que ahí termine la elección y que esta no se impugne, porque no se haga más grande el proceso, porque consideren que el resultado no fue el correcto, porque hubo poca participación, porque fue nombrado por unos cuantos en caso de que se atienda el llamado a no votar? Bueno, en lo que a nosotros respecta, insisto, y creo que aquí posiblemente me extralimite al decir que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana también está en la misma tónica y el Instituto Nacional Electoral en sus juntas, pero me da confianza el expresar esto, porque hemos desarrollado muchas actividades juntos, preparándonos todos, en razón de que es una elección, digamos, donde inédita en el Estado, donde habremos de tener en casilla única, pues elecciones federales, locales, y si ya era complejo un proceso federal y un proceso local, ¿no?, en separado, atendiendo a nuestro promedio de escolaridad, la condición geográfica, una sección puede ser muy grande territorialmente y eso también imposibilita a las personas a acercarse a la casilla porque tienen mucho tiempo que caminar, su condición también económica, hay que pagar transporte a veces para llegar a la casilla, entonces son un sinnúmero de factores que pudieran impactar, pero pues no tenemos una esfera mágica para predecir el futuro, insisto, nosotros estamos socializando la reforma 2014, la reforma constitucional en derechos humanos, lo que, en lo que es el tribunal electoral, si no tenemos, digamos, toda la tecnología, pero dentro de nuestras condiciones austeras, estamos ya, digamos, teniendo más información en nuestra página de internet, la hemos ampliado, la hemos actualizado, a manera de que, de que quien quiera consultar las resoluciones, por ejemplo, una vez aprobadas estén ya consultables, y estamos también teniendo cursos conjuntos sobre fiscalización de partidos políticos, sobre procedimiento especial sancionador, las tres instituciones, de manera conjunta, a manera de que, desde la organización, el tribunal vaya conociendo también, y vaya formando criterios, digamos, que si bien en un ámbito académico se pueden generalizar, y que no son vinculantes con nuestras sentencias, sí nos da mucha información en relación a cómo pudiéramos desarrollar nuestro trabajo de manera más ágil y más exhaustivo. ¿Cuántos cargos están en juego? No tengo el total, pero son 81 municipios, es la cifra más amplia, y aquí no tengo el total en este momento, digo, porque va dependiendo su número de regidores en base a su población. Tenemos 28 diputados por mayoría relativa, 18 por representación proporcional y un gobernador. Y en este caso, a lo mejor una gobernadora, porque tenemos una candidata también, y eso pues habla también de avances en participación femenina. Ok, magistrada, ¿cuál es el mensaje con el que desea concluir esta entrevista? ¿O que desea dejarle a la población? Pues invitarlos a que participemos todos y que realmente tengamos el 7 de junio otra fiesta cívica. Creo que es la mejor manera de vivir en democracia. Magistrada, muchas gracias por aceptar esta invitación y estamos en contacto con usted. Al contrario, la agradecida soy yo. Buenas noches. Es la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito en Plataforma Electoral. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Ahora los invito a que me acompañen a conocer las actividades generadas en las entidades federativas y comenzamos en Colima. El Instituto Electoral de dicha entidad aprobó la ampliación del plazo para que los colimenses residentes en el extranjero que pretendan votar en elección de gobernador el próximo 7 de junio soliciten su inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. El límite es el 31 de marzo. Con dicho acuerdo, el Instituto Electoral Local pretende garantizar al máximo el derecho al voto. La Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral de Querétaro presentó los nuevos formatos para que los partidos políticos y candidatos independientes comprueben ante el órgano electoral el financiamiento público que reciben en términos de ley. Estos recibos servirán para que la comprobación del financiamiento que el Instituto Electoral Local les deposita a cada uno de los partidos políticos y en su caso a cada candidato independiente se pueda realizar. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó acuerdos relacionados con el desarrollo y vigilancia del proceso electoral 2014-2015. Entre estos destacan el referente a los materiales para la capacitación de funcionarios de las mesas directivas de casilla, los lineamientos del programa de resultados electorales preliminares y los lineamientos para la acreditación de representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante mesas directivas de casilla. En relación con los lineamientos del PREO para la elección de diputados locales y ayuntamientos, se estableció que la difusión de los resultados preliminares iniciará a las 20 horas del 7 de junio y se actualizará cada 15 minutos hasta las 20 horas del 8 de junio. En otro tema, en Nuevo León, estudiantes de diversas instituciones educativas de nivel superior, en coordinación con la Comisión Estatal Electoral de dicha entidad, alistan una agenda universitaria que será entregada a la candidata y a los candidatos a la gubernatura del Estado el próximo 16 de abril. La agenda contiene propuestas en materia de seguridad, justicia, derechos humanos, gobierno confiable, pobreza, empleo, educación, desarrollo urbano, movilidad, medio ambiente, entre otros. El objetivo es impulsar la participación de la juventud en los temas de la agenda nacional. Consejeras del Instituto Electoral de Querétaro imparten talleres sobre la participación democrática de las mujeres. El evento está enfocado a estudiantes universitarias y se busca promover la igualdad por medio de la educación cívica y el apoyo de las instituciones educativas. Acompáñenme a una pausa, es muy breve. Recuerden que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros y ahora los invito a conocer la información generada en el ámbito internacional. Después de triunflar en las elecciones legislativas, Benjamín Netanyahu prometió hacer todo lo necesario para garantizar la prosperidad y la seguridad de sus conciudadanos. La promesa la hizo tocando el muro de los lamentos en Jerusalén, el lugar más santo del judaísmo. Netanyahu se mostró emocionado por la responsabilidad que le confiaron los electores en las urnas. La Comisión de Elecciones Generales de Indonesia intenta poner límites a los elevados costos de las contiendas electorales mediante una nueva ley reguladora para cada región del país. Se busca que no haya más campañas extravagantes e infructuosas de manera que se establecerán topes a las donaciones individuales y de organizaciones para las campañas de candidatos. También se prohibirá el uso de fondos derivados de los presupuestos de los gobiernos locales para esos fines. En Haití ya se definieron las fechas para las próximas elecciones. La primera ronda de los comicios legislativos será el 9 de agosto y las presidenciales el 25 de octubre. La segunda vuelta para la legislativa se celebrará el 27 de diciembre, al igual que la segunda vuelta de la presidencial, en caso de ser necesaria. Se requieren 53 millones de dólares para financiar los comicios. Se nos terminó el tiempo. Hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Soy Silvia Machuca, agradezco el favor de su atención si llega con la programación de Plataforma Electoral. Gracias por su atención y yo los espero el próximo lunes con más información. Que tenga una magnífica semana. Gracias. 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 Gracias.